Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle y desde dentro el otro le responde No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo Al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite Pues así os digo a vosotros Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque quien pide recibe, quien busca halla y al que llama se le abre ¿Qué padre entre vosotros cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros pues que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús en este Evangelio termina diciendo unas palabras impresionantes Si vosotros pues que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden A los que se lo piden dará el Espíritu Santo Pregunta hermanos ¿Y nosotros pedimos el Espíritu Santo? ¿O qué pedimos nosotros? ¿Pedimos sólo cosas materiales? ¿Pedimos solución de problemas? ¿Pedimos paz, tranquilidad? Claro, son cosas buenas y son necesarias Pero, repito, ¿pedimos el Espíritu Santo? ¿Pedimos la santidad para nosotros y para los nuestros? Miren, ¿cuántas veces en estos 19 años de ministerio sacerdotal He escuchado a papás que no han logrado transmitirle la fe a sus hijos Y obviamente lo han intentado Pero llega un momento en el que se conforman y dicen Padre, mi hijo a pesar de que no es creyente es muy buena persona Y uno dice, qué bueno que sea buena persona Es decir, qué bueno que no sea un criminal Qué bueno que no sea un corrupto Qué bueno que no sea un delincuente Pero es que Dios no nos llamó a ser simplemente buenas personas Nos llamó a ser santos Fijémonos que Dios nunca nos dijo Sean buenos como yo soy bueno No Él dijo Sean santos como yo vuestro Dios soy santo Padre, que mi hijo lleva 10 años sin ir a misa Y tiene su matrimonio Y tiene sus hijos Y tiene su empresa Y repito, muchos se consideran diciendo Es un hombre bueno Tiene buenos sentimientos Por tanto, para ser bueno y tener buenos sentimientos Como que no hace falta Dios Y para ser buen empresario No hace falta Dios Y para ser buen padre No hace falta Dios Y para ser buen hijo No hace falta Dios Y para ser buen esposo O buena esposa No hace falta Dios Y para ser buen hermano O buena hermana O un buen novio O una buena novia No hace falta Dios Dios Se volvió dolorosamente Lamentablemente Y trágicamente Irrelevante Ah, con razón hermanos Con razón El Señor Hoy En este evangelio Nos enseña Que lo que hay que pedir Es Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Nos hace santos Por tanto Pidemos la santidad de vida Para nosotros Y para los nuestros Y hagamos todo lo posible Por conseguir esa santidad No solo para nosotros Sino también para los nuestros Y que si no lo logramos Que al final de nuestra vida Le podamos decir al Señor Señor vea Tú sabes que lo intenté Tú sabes que hice Todo lo que estuvo a mi alcance Tú sabes que los llevé A retiros espirituales Busqué colegios para ellos Les di formación Les di buenos consejos Y sin embargo Con todo esto Él o ella Perdieron la fe Por distintas circunstancias Pero yo Señor Yo Señor Hice todo lo posible Lo intenté Con todas mis fuerzas Y ahora lo que hago Por ellos es Orar Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén